¡Hola gente! ¿Qué tal? Yo soy Gabondía10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal el episodio 3 del Red de Gana, hoy tenemos como invitado a Trollet. Y bueno, este es el equipito que se nos queda después de haber jugado el episodio 2 contra Roberto, que nos dijo que teníamos que descender a Modric, a Rodrigo Moreno y a Jordi Alba. Y así es como se nos queda el equipo con Paco Alcácer, con André Gómez y con Insúa. De portero hemos quitado obviamente a Piatti y Yves y hemos puesto a Moya, que yo creo que lo va a hacer mucho mejor ya que Piatti no me convencía mucho. Y como desventaja nos han puesto en los comentarios que nada más empezar el partido nos marcamos en propia en el minuto 1 y a remontar. Así que veremos, vamos a ver si conseguimos ganar el partido. Y bueno, vamos a invitar a Trollet y ahora os dejo con el partido. Hasta ahora. Vale, a ver, pues vamos a ver el equipito de Trollet de Kevin. Vale, ahí está, que se nos había ido la conexión antes. ¡Ojo Danilo! ¡Madre mía Danilo! Delantero centro, que no me había fijado antes. Ahí está. A ver, pues como desventaja, como bien os había dicho, pues teníamos que meternos en propia. Así que Moya, haz los honores. Ahí está. ¡Vamos, va! Empezamos bien. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, cuidado! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Vale, 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 vale. ¡Uy, vale, vale! ¡No! ¡Madre mía, la de Zizú! ¡La de Zizú! ¡Por favor! La pierna cambiada. Es la Zizú con la derecha. ¡Por favor! ¡Qué buena! ¡Vámonos a la contra! ¡Ahí va! ¡Ay, qué chupón, Yao! ¡Ay, qué chupón! ¡Ay, ay, 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 corra! ¡Fuera! La tuvimos ahí, chicos. La tuvimos ahí. Cuidado con Douglas. ¡Hostia, guacamaca! ¡Madre mía! ¡Menudo skiller! ¡Ay, Dios mío! ¡Y paramos ya! ¡Ahí está el fallo! ¡Ahí está el fallo! ¡Menos mal! La tuvo Danilo en sus botas. En la uña del pie. ¡En su... ¡Adiós! Insúa no quería tirar bien. Estaba cansado. O sea, llevábamos al descanso. ¡Ojo, Chikawi! ¡Mete Kevin a Chikawi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Piati para ofarman! ¡Ahí está! ¡Vamos de lo feo! ¡Vamos de lo feo! ¡No! ¡Pero cómo fallo eso! ¡Pero cómo fallo! ¡Ja, ja, ja! ¡De lo feo me estás loco con la policía! ¡Hostia, de lo feo! ¡Por fa... ¡Discardo de lo feo! O sea, os lo juro... Que si pierdo el partido, lo descarto. O sea, es que ya ves tú, de lo feo. Si llegamos a 15 likes, en el próximo episodio lo descarto al principio. No queda nada. Minuto 90. Estamos en el descuento. Hazme una esqu... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, va! ¡Va, de lo feo! Arregla lo que has hecho antes. ¡Arreglalo! ¡Vamos, de lo feo! ¡Vaya velocidad! ¡Vamos, de lo feo! ¡Vale el freno! ¡De lo feo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo ha puesto ahí la puntita! ¡Se viene el chetao! ¡El chetao! ¡Ahí está! ¡Madre mía, eso qué... ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Cómo iba ahí! Y el portero ahí arriba. ¡Hubiera sido épico! ¡Hubiera sido épico! ¡Acabado! No Y bueno, al final del partido Perdemos 0 a 1 El handicap, no pasa nada Han sido risas, por lo menos Bueno, risas, de lo feo me han dado ganas de romper la play Pero bueno Ahora pasamos a Un descartar a los 15 likes Descarto a lo feo Si sigamos a 15 likes es que se merece Que lo descartemos, chicos Y bueno, ya estamos aquí, hemos perdido 0 a 1 Contra Kevin, y ahora que nos toca Pues descender a un jugador Y hemos perdido diferencia de 1 Descendemos a un jugador, y vamos a ver que jugador Quiere que descendamos Kevin, a quien descendemos Pues vamos a Descender a Moya Vale, pues descendemos aquí a Moya Ha estado un partidito aquí con nosotros Así que Moya, bueno, pues nada Muy bien Moya, hasta luego Son las órdenes, chicos, así que Adiós Y bueno, pues espero que os haya gustado este episodio El rete gana capítulo 3 Os espero la semana que viene Así que bueno, como bien os he dicho Si llegamos a 15 likes De Bluefeb se merece que lo descartemos Así que venga, apoyad ahí con un like Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos pronto Adiós Despídete Kevin Venga, hasta luego, chicos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.